Extienden estas faenas a casi 6.000 hectáreas en las que trabajan varios colectivos laborales para aprovechar las bondades de la campaña de frío que representa el 60% de las producciones del próximo año. Entre los cultivos a potenciar en tierras de la empresa agropecuaria Orquita, se cosecharán aquí papa, frijol, hortalizas y continuará el incremento de las áreas destinadas a la yuca. Hoy estamos ubicados aquí en una finca productor de Roberto y Tomás, en la zona de Cambalina, donde tenemos las primeras plantaciones de plátano 0-4 y estamos perfeccionando la tecnología para poder incrementar ya las 100 hectáreas de plátano extradenso, que es el compromiso que tenemos con la dirección de la provincia y del país. Vimos plantaciones ya de normal establecidas, plantaciones de col, plantaciones ya de lechuga y que puedan dar respuesta a la feria de fin de año de los pobladores del municipio, de la cabecera provincial. El mayor polo agrícola cienfueguero desarrolla un fuerte movimiento en la preparación de las tierras que se halla casi a un 70% de lo previsto. Entre las actividades priorizadas está el acondicionamiento de los surcos para la siembra de papa. Se van a dedicar 560 hectáreas, que de ellas se van a asombrar 100 con papa, semilla nacional y el resto con semilla importada. Autoridades políticas y gubernamentales del territorio constatan el aprovechamiento de las tierras y su eficaz uso para el desarrollo de programas alimentarios. Todavía es un desafío la recuperación de unas 9.000 hectáreas ociosas en la provincia que puedan generar más producciones donde calidad y precio se ajusten a favor del pueblo. Mayelin del Sol, Notic Sur.